¿Qué es la cumbre de Davos? El hecho de que el medio ambiente está al borde del colapso, el hecho de que la única manera de cambiar el medio ambiente es cambiando la forma de vida de todas las personas al punto que solamente comamos cosas que son nutritivas pero que no necesariamente nos gusten, como por ejemplo los insectos, los gusanos, las cucarachas criadas adecuadamente, nadie dice que los vamos a comer así, crunchy, crunchy, sino que van a ser procesados para que parezcan hamburguesas, perritos calientes, hot dogs, etc. Pero que comer carne de res se convierta en un lujo, como los papás cuando quieren premiar a sus hijos y le dicen ya hoy día después de una vez al mes te voy a llevar a comer helado. No, vamos a ir a la heladería a comer helado. Muy bien. Bueno, resulta que en una de las reuniones finales del Foro Económico Mundial, para que vean cómo es el fanatismo ideológico y por qué el principal enemigo del Foro Económico Mundial no somos nosotros los católicos hermanos, son ellos mismos, son ellos mismos, por los brutos que son. Y ojo, no digo que no sea un riesgo, pero lo que siempre he dicho es, hermanos, cuando alguien les hable de teoría de la conspiración, recuerden algo. La idiotez humana es un factor mucho más poderoso que las conspiraciones, son mucho más importantes que las conspiraciones. Cosas peores pasan por la idiotez humana, cosas peores pasan por la idiotez humana. Eso no significa que las conspiraciones son poco importantes, pero resulta que el Foro Económico Mundial decide hablar sobre el problema de que los seres humanos se están planteando a la ecología, a la naturaleza, muchas personas consumen, especialmente en los países pobres, donde obviamente la pobreza lleva a que la gente no tenga lo último de las energías renovables. La expectativa de vida en muchos lugares donde los inviernos son crudos y la pobreza es extrema, como en algunos lugares del sudeste asiático, por ejemplo, o en la India, se necesita quemar mucho combustible primitivo, maderas, carbón, etcétera, que obviamente tienen un gran efecto de polución, pero que el efecto principal de polución es en las pobres personas que están metidas en una pequeña cabaña o en una pequeña choza y la única manera de poder calentarse es dejar que ese humo se concentre, humo que ellos van a tener que respirar, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, hay mucha gente haciendo eso, demasiada gente, entonces el problema obviamente es la sobrepoblación, ¿no? Y resulta que acercándose al final del Foro Económico Mundial, cuando hacen la gran presentación, pues, de todos los problemas, etcétera, y citan a Maltus, ¿no? El británico que, dicho sea de paso, era un ministro protestante, que advirtió e inventó la farsa, ¿no? De que la población crece a un ritmo muchísimo más grande que los productos de consumo, ¿no? Que los productos de consumo del hombre crecen aritméticamente, y, este, mientras que la población crece geométricamente, ¿no? Entonces, este, el, o sea, básicamente unos crecen por suma, 2 más 2, 4 más 2, 6, y los otros crecen, la población crece por multiplicación, decía él, ¿no? O sea, 2 por 2, 4, este, 4 por 4, 16, 16 por 16, o sea, Este, el, es decir, en, en esa proporción, ¿no? Entonces, este, el, resulta que lo que Maltus no venía viendo es el informe, el informe último del Foro Económico Mundial, perdón, del Banco Mundial presentado al Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, resulta que el Banco Mundial presenta una gráfica según la cual el mundo habría llegado a su punto más alto de índice de fertilidad, es decir, cuántos niños nacían por mujer en la humanidad, alrededor del año 62, entre el 62 y el 63, donde los niños por mujer, los niños nacidos por mujer, obviamente estamos hablando de mujeres en edad fértil, ¿no? Y, en consecuencia, ese es el índice de fertilidad, era de 5.20, ¿no? O sea, las mujeres están teniendo un promedio de entre 5 y 6 hijos por familia, ¿no? Y eso no solamente en los países pobres, sino en los países ricos, en Estados Unidos. Recuerden ustedes los boomers, ¿no? O sea, los baby boomers son esos que somos de la década del 60. Se llamó un boom porque los padres de familia comenzaron a tener muchos hijos, ¿no? O sea, familias muy numerosas. Yo soy uno de esos boomers con 5 hermanos más, 6 en total, ¿no? Y ese número, sin embargo, comienza a bajar sistemáticamente a 4.8 en 1970, a 3.6 en 1980, a 3.20 en 1990, a 2.60 en el 2000, a 2.4 en el 2010, y a 2.2 en el 2020, dos años y pico atrás, 2.2. Hermanos, 2.2 no es fertilidad de reposición, ¿no? O sea, no es suficiente para mantener la población del mundo, ¿no? Y obviamente el Foro Económico Mundial, que tiene todas las vistas, pues, todos los ojos del mundo en ellos, recuerden ustedes que este porcentaje del Banco Mundial es un porcentaje global, ¿ok? ¿Qué cosa significa global? Significa que es de todo el mundo, porque como saben ustedes, España, Alemania, los países nórdicos, Estados Unidos actualmente, tienen índices de fecundidad muy por debajo de la tasa de reposición, ¿no? Y por eso, a pesar de su gran agenda 2030, ¿no? Para el 2050, a partir del 2050, se espera que la población mundial comience a bajar, a declinar. Y una población que declina es una población que envejece, una población que envejece es una población que produce menos, es una población con menos energía, es una población con menos creatividad, es un desastre. Es un camino a la posible autoextinción tremenda, ¿no? Entonces, la curva es este... Resulta que el Foro Económico Mundial, a pesar de lo que han dicho grandes economistas, y personas futuristas entre las inteligencias más brillantes y más exitosas en el mundo, ¿no? Resulta que el Foro Económico Mundial muestra esta curva decaíente que es dramática, porque, pónganse ustedes, estamos hablando de 2, 4, 6, 6, 7 décadas, y la curva lleva de 5.20 a 2.1. Es una caída estrepitosa la curva, ya se la imaginan, ¿no? Dice, esto sin embargo es buena noticia, porque la sobrepoblación, entre comillas, sigue siendo un problema. ¿Cómo? Y esto está en la página oficial del Foro Económico Mundial. Entonces, ellos dicen que sigue siendo muy importante seguir controlando la población, ¿no? Porque, lamentablemente, la población sigue siendo muy alta en determinadas regiones, y en esas regiones hay muy malas políticas, o prácticamente ausencia de políticas, para impedir el calentamiento global, la producción de CO2, la contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa significa, en resumen, hermanos, que el Foro Económico Mundial no tiene ninguna vergüenza en decir, miren, no sobra gente, ¿ok? No sobra gente, pero negritos y marrones sí sobran, ¿no? Los blancos están por distinguirse, pero los negritos y marrones sí sobran, porque en los países europeos ya se están tomando medidas, ¿no?, para que el mundo sea así como nos los imaginamos en el 2030, no un mundo moderno donde no hay posesiones, no hay exceso de consumo. Todos nos hemos vuelto sin pecado original. Porque ese es el gran error antropológico, o sea, humano, y el gran error espiritual del Fondo Económico Mundial de Davos, ¿no?, de creer que los hombres solamente tienen malos hábitos, que no existe el mal en el hombre, que no existen las malas intenciones, que no existe la herida del pecado. No creen en ello. Y entonces, creen que las buenas costumbres de los europeos, para poder contagiarse, entre comillas, o peor todavía, imponerse en nuestros países, necesitan de una reducción aún más dramática de la población. Pero reducción de la población significa disminuir el número de niños. Disminuir el número de niños significa disminuir el número de jóvenes. Disminuir el número de jóvenes significa cambiar la pirámide poblacional. Es decir, donde abajo hay gente más joven, ¿no?, y arriba hay gente más anciana. Entonces, la productividad, la energía, la capacidad de trabajo, la capacidad de cambiar las cosas, la capacidad de realizar esfuerzo, sigue siendo existente gracias a la gente joven. Pero hasta en esto son ciegos los del Foro Económico Mundial y esa es la triste razón por la cual no debería existir, no debería haber ninguna razón para que el Fondo de Población de las Naciones Unidas exista, pero cuando los poderosos del mundo siguen convencidos de que tenemos que seguir reduciendo y reduciendo y reduciendo la población va a tener un efecto bueno, entonces estas absurdas contradicciones van a seguir existiendo. Que tengas un buen día. ¡Gracias!